ocioso pero te quiero platicar gracias la primera vez que yo tuve conocimiento de la huija fue a través de una amiga esta amiga tenía una cuñada que iba a cumplir 15 años era novia de su hermano y estas niñas anduvieron jugando en un campo de fútbol en una colonia nueva en Guanajuato entonces encontraron una tabla enterrada y pues les calvaron y encontraron que era una huija comenzaron a jugar y ya cuando a ella le iban a hacer la fiesta de sus 15 años tu mamá se dio cuenta que estaba muy extraña y que estaba muy agresiva y en cierta ocasión estaban ensayando el vals entonces resulta que empezaron a ensayar el vals y y ella comenzó a portarse muy extraña con toda la gente que estaba ahí entonces empezó a empujar a los muchachos y comenzó a hablar como en otro idioma entonces todos se asustaron eso dentro de la sesión dentro de la sesión ¿verdad? no no o sea ella jugaba y nadie se daba cuenta o sea ella jugaba con sus amigas ah ok esto fue cuando estaban ensayando el vals decir a mitad de la tarde pero ahí está ella ya tenía mucho tiempo atrás que ella se comportaba extraña empezó a sacar la lengua y a como le salía espuma de la boca sí y entre todos los muchachos que estaban bailando con ella no podían detenerla entonces tenía una fuerza muy demasiado demasiado demasiada fuerza ajá entonces su mamá ya como que se dio cuenta que algo ahí no andaba bien ¿no? y fueron a al templo en el templo había un un sacerdote que se dedicaba nada más a eso hacer exorcismos entonces el señor el padre este se enojó y la regañó y se empezó a rezar y resulta que pues ella tenía el lente de la ouija vaya ahí se la había metido sí ajá sí y ahora después pasó unos tres cuatro años ella se casó pero ella sentía que a veces eh algo le quería como aflorar de eso sí y y ya pues ya después yo me vine ya para acá para Estados Unidos ya no volví a saber nada de ellas pero a mí siempre me dio curiosidad de esas cosas sí a mí me pasó algo muy muy extraño ¿no? yo no creo mucho en eso pero yo tenía unos amigos que gustaban de jugar a la ouija la ouija conmigo no quería jugar pero yo jugaba a través de otras personas yo hacía preguntas y yo le platico a mi esposo que que yo antes de casarme con él ya sabía que me iba a casar con con él porque yo le pregunté a la ouija que en qué año yo me iba a casar esto fue como en el 98 y en el 97 por ahí y me dijo que me iba a casar en el 2000 y yo dije uy no ni para cuándo yo mi novio no estaba ahí entonces para esto yo había tenido un novio que se apellidaba Rosales o sea su apellido empezaba con R y en ese momento mi novio se llamaba David empezaba con D yo le pregunté que me dijera a los iniciales de la persona con la que yo me iba a casar entonces me dijo que eran de R y nosotros nos reímos dijimos ay sí David Rosales ¿no? cómo no y pasó el tiempo y eso se me olvidó cuando yo me casé con mi esposo como al año y medio yo me di cuenta que él las iniciales de su nombre son de R se llama Diego Ruiz entonces ay como que me friqueó un poquito pero ya lo olvidé yo no me estoy haciendo con eso pero yo siento que sí me adivinó esas cosas vaya pero aún así con la experiencia que vivió con la persona que usted conoció que se le había metido el ente de la de la huija aún así siguió jugando usted bueno directamente yo no porque yo no me sentaba a tocarla pero yo tenía amigos que se juntaban en su casa y jugaban inclusive me tocó ver a mí que una vez estaban jugando ellos estábamos muchos éramos muchos jóvenes que los juntábamos y ellos estaban jugando entonces como había uno siempre hay uno que no cree y empezó a jugar y le dije ay sí que me adivine de qué color traigo mi trusa que no sé qué y todos nos reíamos entonces la huija como que se empezó a molestar y le dijo a la que estaba jugando que su papá se iba a morir de un infarto si ella seguía haciendo eso y la muchacha esta se empezó a poner muy muy mal le dio ataque de nervios la tuvieron que llevar a su casa de días nosotros nos enteramos que su papá efectivamente estaba enfermo del corazón nunca supe si el señor se compuso no sé ya esto es como que a mí me dio miedo ya no me he juntado con ellos Sandra ¿qué piensa usted de todo esto? ¿yo qué pienso? que definitivamente si existen cosas si existen energías y si existen momentos en que uno no las puede manejar y pero que a veces la curiosidad es más grande y eso es lo que yo claro vaya Sandra pues una historia que queda por siempre en su recuerdo y le agradezco mucho y le envío un saludo cordial a la familia Ruiz y a todos los amigos que nos escuchan allá en Phoenix en Arizona Sandra cuídese mucho y le agradezco y estoy para servirle y ojalá no sea la primera vez que nos llame ah si será un placer gracias a ustedes cuídese mucho cuídese mucho a ustedes también estoy para servirle Enrique muchas gracias Juan Ramón pues mire yo quería platicarle mis experiencias voy a platicar una de tantas porque la verdad que este desde chico a mí me pasaba algo muy muy peculiar ¿no? de la edad de 7 años más o menos yo les contaba a mis hijos que este me sucedía que por ejemplo me ponía a hacer solo la tarea en mi casa en las noches y este había una unas cortinas frente donde yo hacía la tarea y se levantaban solitas así en el aire se abrían de par en par y se sentaban junto a mí donde estaba haciendo la tarea y se sumía el colchón se sumía unos 20 minutos ahí se estaba se marcaba como si alguien se sentara y siempre y era casi todos los días o dos tres veces por semana ¿no? y de repente se levantaba y se ve cómo se levantaban los resortes y se volvían a abrir las cortinas ¿no? eso me empezó a pasar desde chico y yo no me espantaba yo nada más lo veía y me quedaba yo callado y yo estaba solo siempre casi a esas horas ¿no? y con el tiempo se me fue dando mucho que empezaba yo a sentir por ejemplo en las casas llegaba yo una casa y percibía yo donde espantaban o donde había muerto alguien o sea no veía yo cuerpos ni nada simplemente ya ves ese sentir que se erice el pelo ¿no? cuando cuando tiene uno miedo yo llegué a una casa normal y entraba todo normal pero donde espantaba me paraba yo y se me erizaba y decía sabes que aquí aquí pasa algo ¿no? y este y siempre coincidía me decía no no espante y al poco rato ahí estaba ¿no? este yo siempre fui escéptico de todas bueno yo de hecho bueno yo que soy ateo pero soy escéptico ¿no? en cuanto a las cuestiones religiosas e inclusive en cuanto a las cuestiones estas de manifestaciones sus demoníacas de este tipo ¿no? pero me han pasado más cosas de estas que este que me confunde un poco pero me pasó un caso muy peculiar con un este con un amigo que el de que íbamos a la ciudad de México y este y llegamos a la casa de sus tíos entonces este pues llegamos normal y entramos a la casa y me dice oye acompáñame a dejarme las las maletas a mi cuarto para que este otra que me acomode yo y ya tú te regresas acá a la palio pues sale vamos entre todo normal cuando llegué al cuarto o sea no pude dar el primer paso hacia su cuarto dije sabes que aquí se siente una presencia pero o sea extremadamente petalio yo no puedo pasar los cosas todos los perros tenía yo erizados y o sea un escalofrío no yo sabes que aquí pasa algo y pesado no se siente muy feo y él era muy escéptico él se burlaba muchas de esas cosas yo ya me había acostumbrado de mío porque me pasaba me pasaron muchas pero muchas cosas entonces yo decía sabes que pues el día que te pase la vida no vuelve a ser la misma el miedo no lo vuelve a ver uno igual le digo aquí es donde aprende uno a conocer el miedo pero bueno no te ha pasado no no puedes imaginártelo finalmente yo me regresé a Calapa y al otro día en la madrugada me fue a buscar a mi casa espantado y todo y me dice sabes que me pasó dice fíjate que estaba yo acostado en la cama dice y de repente me paralicé lo que le llaman que se sube el muerto dice me paralicé dice y yo dije son mis primos me quedas una broma dice y estaba yo despierto dice y me quise parar y estaba yo pegado a la cama no me puedo parar dice entonces dije no son mis primos dice y cuando siento que me abren las piernas dice ya me enojé dice bueno que pasa dice pero en ese instante dice empecé a percibir un olor a carne podrida dice pero era un olor horrible dice extremadamente horrible dice tanto que mis papás en el piso de abajo lo olieron dice y yo tratando de parar y parar cuando me logré incorporar vi como una sombra negra que se movió y se fue dice no yo me bajé pues espantadísimo y yo les pregunté a este en su paso me acaban de espantar y todo esto dice ya todo el mundo ahí sabía que en ese cuarto espantaban ya te espantó tu abuela es que dice es común que la gente que se queda y la espanta entonces él se regresó a este mismo día y desde entonces él empezó a creer un poco en estas cosas él era muy escéptico pero yo yo alcanzaba a percibir todas esas manifestaciones y realmente no eran muy gratas porque si me tocaba ver algunas cosas que no entendía yo o sea que me sorprendían y este y sentía cosas desagradables entonces ¿qué es lo más impactante que logró ver? pues mire una vez llegando aquí a mi casa pues no fue impactante se me hizo raro ¿no? venía yo llegando aquí a su casa gracias y este eran como la una de la mañana y vi un un personaje que estaba orinando pero pasé como a él que le gusta como a metro y medio dos metros o sea no fue que lo haya yo visto lejos lo vi cerca entonces yo venía y lo veo y estaba de frac y de bombín y a mi me dio risa porque dije ay ese payaso que vendrá una fiesta que es de disfraces o que no y este pero este pasé cerquita de él y cuando paso exactamente a un lado de él agarra y giro nada más el puro cuello o sea se quedó el cuerpo derecho y el cuello fue lo que lo giró pero lo giró que le gusten 180 grados y me volteó a ver y nada más y nada más le alcanzé a ver un óvalo pero era un negro muy profundo profundo es un negro que de veras es difícil de describir porque era un negro con profundidad ¿no? y lo vi pues o sea frente a frente y había luz ¿no? y este y bueno mi casa estaba ahí a que le gusta a 30 o 40 metros va que rapidísimo le toque a mis papás y le acompaña mira que acabo de ver esto y no pues obviamente ya no alcancé a ver quién era ¿no? sí pero no fue que me lo haya imaginado porque realmente lo vi pues prácticamente a mi lado lo vi de frente a frente ¿no? y este y bueno esta es una de las de las este cosas que que me tocó otra fue en el seguro social de aquí de Xalapa que estaba yo con mi esposa y ella se acaba de aliviar y escuchamos un lamento pero un lamento así muy este pues un quejido que no se oye normal de dolor sino de esos que se enchila el cuero ¿no? entonces le digo a mi esposa ¿sabes qué? eso no es normal y como a mí me han pasado ya muchas cosas trato de afrontarlos como soy muy escéptico trato de decir no a ver voy a encontrarle explicación a esto esto o sea debe tener una explicación lo voy a enfrentarle ¿sabes qué? voy a ver y era en la parte baja del seguro social donde ya estaba cerrado todo y le digo ¿sabes qué? no tiene lógica y no hay ni camas ni nada era en los baños entonces yo me metía al baño y en un pasillo muy oscuro ya cuando iba a la mitad la verdad se seguía escuchando el lamento pero era un lamento realmente muy muy feo y ya no sé yo calculo que me faltaban como unos tres, cuatro, cinco metros para llegar a donde estaba el ruido y ya no aguanté porque ya o sea ya me vi en la oscuridad total para el frente y para atrás ¿no? y dije no me empecé a ir para atrás para atrás despacito despacito y se me erizaron los perros dije no o sea ya no lo pude enfrentar ¿no? no supe que fue pero si fue algo algo no sé sobrenatural ¿no? claro porque no tenía explicación esa fue una de las que nos pasaron otra que me pasó con mi esposa fue en un velorio que fuimos pues de una gente que no conocíamos fuimos acompañando ahí a unos amigos y a los dos nos tocó exactamente ver este al mismo tiempo estábamos este agachados ahí cuando vimos que de la cabecera del ataúd salió como una neblina blanca salió y agarró hacia el techo y agarró hacia la avenida hacia afuera entonces nos volcamos a ver al mismo tiempo y así como mareado los dos dices oye viste lo que vi dices oye viste lo mismo pero que viste dices que vi que salió una como una nube blanca le digo si se fue al techo por aquí le incendia la trayectoria dice si es que fue lo mismo que vi yo ¿no? y después vimos esa película de vida después de la muerte algo así o de la vida ¿no? ¿cómo se llama? donde sale la cámara Kerlian y exactamente esa imagen que saca la cámara Kerlian esa imagen esa nube fue la que vimos nosotros pero nosotros lo vimos mucho antes ¿no? pues le digo yo siempre he sido muy escéptico en todas esas cosas ¿no? y sin embargo me han pasado muchas muchas experiencias ¿no? entonces igual aquí en la casa nosotros hace poco hace unos bueno no sé tal vez dos meses ¿no? estaba yo con mi hijo estamos en la computadora y con la luz prendida y pasó una sombra que le gusta como de dos metros diez algo así y pasó suavecito así o sea no pasó así de rápido que dijeron fue un reflejo ¿no? no lo vimos de frente los dos al mismo tiempo así pero suavecito suavecito pasó por la puerta y en la luz ¿no? y este y los dos nos voltearon a ver y dijiste viste dice sí y esa sombra se ha manifestado por aquí en esta en dos tres casas ¿no? nos han dicho oye es que se para una sombra así muy alta ¿no? y esa sombra aquí cerca en el parque lo vio también mi hijo y un sobrino ¿no? dice fíjate que la vimos salir dice y iba flotando y llevaba como 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 trapos algo así arrastrando dice quien sabe que era pero era una nube este una sombra negra alta ¿no? como si fuera una persona pero alta y grande ¿no? entonces este pues vaya nos han pasado así cosas increíbles que no van a olvidar por supuesto ¿eh? no, no, no y que agradecemos mucho que nos hayan platicado que nos hayan compartido esta noche si, si, si ya después les platicaré de otra anécdota que les pasó a este a mi hijo que fue increíble de una persona que le adivinó todo como vivíamos y que veía que había muerto alguien aquí y nada más leyéndole la mano ¿no? claro que si como no con mucho gusto entonces pues ya después se los contaré ¿no? claro que si Enrique cuídese mucho este yo le quiero pedir nada más su favor un saludo aquí a la familia Carrillo aquí en Jalapa Veracruz si como no por supuesto claro que la pases muy bien hasta luego Enrique gracias Ángel García ¿cómo estás Ángel? buenas noches buenas noches señor Juan Ramón bienvenido háblame de tú Ángel por favor casi tenemos la misma edad ¿qué edad tienes? tengo 20 años ahí está más o menos por ahí vamos ah ok a tu suerte Ángel yo empecé a trabajar desde los 15 años de vigilante ajá entonces una noche un compañero que relevé me dijo este aguas porque aquí se aparece una niña de bata blanca que aproximadamente unos 10 años con un perrito sí y yo dije ay no me quieras espantar yo jugándole al valiente ¿verdad? ajá esa noche no pasó nada a la siguiente vez fui a relevarlo normalmente y eran como eso de las 12 de la noche entonces que como no había nada que hacer me puse a ver la televisión ya de repente sentí una inmensa fuerza que me hacía voltear hacia hacia afuera ¿no? ajá entonces ahí vi a esta niña yo dije ¿será o no será? ajá y pues me quedé así impactado y recordé lo que me había dicho el compañero de que se apareció la niña con el perrito ajá y este y afirmativamente y bueno afirmativamente ahí estaba la niña oye ¿y dónde la viste? en una banquetita bueno estaba sentada en una banca que está ahí en la unidad habitacional ¿y cómo era? pues era de unos aproximadamente 10 años este de bata blanca con su perrito igual blanco lo que más me llamó la intención fue que brillaba mucho ajá tenía un color aquí brillante y pues de momento no tuve miedo ajá ya luego abrí la puerta de la caseta y me intenté acercar a ella entonces la niña se paró y empezó a caminar empezó a caminar y a caminar y dije le voy a dar la vuelta a ver si me la encuentro ajá entonces yo di la vuelta por toda la unidad y si efectivamente la di de frente pero esta niña no no caminaba flotaba vaya y este lo único que me alcanzó a decir bueno yo sentí que me dijo hola solo alzó la mano y de repente desapareció oye que sentiste pues de momento nada pues ya luego me puse a pensar y empecé a sudar frío frío y hasta el otro día que que le comenté al compañero que si efectivamente había visto a esta niña y que hasta me la salvó me dijo que valiente dice yo me hubiera echado a correr oye pero es que cuando cuando pasa una cosa así la verdad no sabes qué hacer exactamente entonces te puedes quedar ahí pasmado puedes saltar de un brincote puedes salir disparado corriendo o te puedes desmayar ¿no? si y tú ajá ajá no si oye pero que pasaba por tu mente cuando viste esto pues ahora sí que como antes de que me pasara esto yo era escéptico dije no eso no puede existir ya hasta que no ahora sí lo vi ahora sí dije no hay una neta ahora sí ya me pongo a pensar más en las noches ay no se me voy a padecer otra vez o se me va a padecer otra cosa y no ahora sí ya me da más miedo vaya y es la única vez o es la primera vez que te espantan es la única vez y ojalá ya no te espanten eh no ya no oye y en ese lugar tú supiste que a otra persona la espantara esa niña este por lo que me comentó el compañero es que a un vigilante antes de nosotros lo habían espantado pero este señor falleció ajá y era de edad avanzada entonces yo imagino que no aguantó la impresión y a los pocos días falleció el señor oye consecuencia del susto sí señor efectivamente uy qué grueso ¿no? sí pero ahora sí como yo le digo que era escéptico no lo creía de momento pues yo dije ya pasó y ya pero ahora ya me pongo a reflexionar y pues ya da miedo no qué cosa eh oye pues yo te agradezco mucho que nos hayas platicado esto y pues ojalá que nunca pase otra cosa porque va a estar impresionante ángel sí ¿eh? no pues te agradezco mucho y un saludo para todos mis amigos vigilantes ¿eh? vamos con Luis Espinosa Luis ¿cómo está usted? buenas noches desde Coyoacán hola buenas noches bienvenido Luis gracias por estar con nosotros oye en Coyoacán hay casas muy antiguas y casas donde espantan ¿eh? no pues en realidad no no las conozco muy bien estoy algo retirado de lo que es el centro de Coyoacán bueno dentro de la demarcación de Coyoacán ah ok en la unidad habitación de M10 pero pues en esa a la zona de Coyoacán ajá bueno pues este agradecerte que me permites tu espacio no muchas gracias al contrario mira esto sucedió aproximadamente yo tengo 35 cumplo 35 años en diciembre este 28 de diciembre ajá y cuando tenía yo como 20 años este regresaba de trabajar yo manejaba un microbus aquí en el estado de México ajá estaba todavía soltero y este fue un viernes regresé temprano de trabajar y recuerdo aparte salíamos de ahora sí que de fiesta con los amigos sí y este ese día no fue la excepción al llegar de trabajar ya me estaba esperando un amigo para ir a una fiesta que estaba un poco retirado del domicilio nos fuimos caminando estuvimos en la fiesta aproximadamente hasta como las 12 de la noche ajá y nos regresamos caminando pues una distancia como de unos 5 o 6 kilómetros sí entonces pues ahora sí que estás joven mano y andas en la fiesta y eso pues la fiesta estaba aburrida regresamos a la casa nos sentamos en en la calle y este me dice mi amigo oye dice pues qué te parece si vamos a comprar un pues una botella para aunque sea tomar acá afuera ¿no? digo pues bueno pero pues vamos a descansar un rato porque pues si veníamos bueno yo venía cansado y este nos sentamos en la banqueta y frente a nosotros había una construcción en obra negra este pues estuvimos en la charla y yo creo que unos 15 20 minutos y de repente mi amigo me dice oye alguien nos está observando sí y le digo pues sí yo también ya había sentido como que alguien se siente la mirada pesada no le hicimos tanto caso pero ya de un pues otro ratito me permites un segundito Luis déjame hacer una pausa rápido sí claro no te me vayas por favor gracias Luis nuevamente contigo gracias sí a tu tarde te dice sí mira me quedé ahí que estábamos en una banqueta estábamos sentados ajá y pues en la plástica y eso pues sentimos ahí como que una mirada pesada frente a nosotros estaba una construcción en obra negra y este en la planta alta tenía un ventanal como grande yo creo que metro y medio por dos de ancho ajá bastante grande entonces mi amigo pues me dijo oye alguien nos está viendo pues sí a lo mejor ahí en la obra se ha de ver que puedo dormir algún albañil o algo le digo no hagas caso y seguimos platicando así cosas triviales del momento digo sin importancia pero al estar yo platicando pues ya mi amigo ya en ningún momento me hizo caso simplemente ahora sí que se quedó así como que pasmado ahora sí que volteé lo moví y pues no no reaccionó pero estaba viendo hacia el ventanal entonces pues ya me quedé viendo el ventanal yo y empecé a ahora sí que se se formaba una silueta así de 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 una pues una calavera este agarrando algo así con su mano pero mientras más la observaba más la figura se delineaba más no ya cuando ya cuando me di cuenta de lo que era o sea que era una una calavera y que mi amigo no reaccionaba dije pues este cuate ya se lo está llevando pues con el susto y todo lo único que pude hacer fue este le di un santo codazo a este a este amigo ajá que haga de cuenta que como lo como si lo hubieran soltado o sea simplemente su cuerpo así como que se levantó y fue sí y no pues como pude lo levanté y vámonos a correr mi casa estaba como a a tres casas de donde estábamos él tenía que correr todavía un poco más a al final de la calle pero digo fue una experiencia bastante fuerte pero en mi vida me había pasado algo de ese tipo no me ha vuelto a pasar nada de ese tipo pero digo si la experiencia fue muy fuerte digo ese día no habíamos tomado ni una sola copa dejamos de tomar un año digo por lo menos ya algo sintió y este pues es de ahora sí que lo que me pasó a mí digo y a mi amigo digo ¿esto cuándo fue? actualmente tengo 34 años aproximadamente cuando tenía como 20 años de edad y esta calavera esta calavera se manifestó salió de dónde era una obra negra o sea esa casa la estaban terminando de construir estaban en total obra negra ajá entonces en el ahora sí que en el en el segundo piso había un ventanal o sea como estaba en obra negra todavía ni ventana tenía pero o sea ya estaba construido y todo ajá entonces ahí ahí se se formó la silueta o sea estaba totalmente oscuro el cuarto pero se definía totalmente la silueta de la cosa esta ajá entonces sobre la plática digo sentimos la mirada pesada pero por más que buscamos no encontrábamos nada y continuamos con la charla te digo de cosas triviales digo del momento de esa época nada nada con importancia entonces continuamos con la charla estábamos en el punto de que íbamos a ir a comprar este alguna botella de alcohol para ponernos a tomar pero cosa que ya no hicimos digo o sea ese día en la fiesta no tomamos nada precisamente porque íbamos a regresar caminando y la distancia era larga y había que cruzar por otra colonia que también pues estaba algo rudo pasar no 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 entonces este le digo esta cosa digo a veces platicando con mi amigo simplemente él ya no me contestó nada o sea ya no me contestaba no parpadeaba y la mirada pues la tenía fija en el ventanal entonces ya ahora sí que yo quie mi vista hacia el ventanal y poco a poco la silueta se fue haciendo más este pues más visible claro y digo en el momento no sabía ni qué hacer no sabía qué pensar lo único que pensé dije pues esta cosa se está llevando un amigo ¿no? mi única reacción fue darle un severo guamazo de un codazo muy fuerte y así de esa forma él reaccionó como si lo lo hubieran soltado así su cuerpo simplemente se desguantó y así como sin fuerza así totalmente no pues qué cosas qué cosas realmente yo le agradezco mucho que nos haya platicado esto sí digo es lo único que me ha pasado digo durante mi vida digo fue algo fuerte y digo en el momento pues sí nos mantuvo ahora sí que al margen digo no sé pero sí estuvimos ahora sí que como que como que guardados un buen rato sí como no llevándola tranquila ¿no? sí de susto la verdad que sí fue muy fuerte vaya pues muchas gracias Luis al contrario un placer saludarte gracias muy amable José de Jesús ¿cómo estás? buenas noches bien bien aquí este pues trabajando ¿en dónde trabajas José de Jesús? en una compañía de seguridad órale y bueno déjame enviarle un saludo a todos mis amigos de que trabajan en seguridad porque a muchos de ellos los asustan ¿eh? sí sí claro que sí eso sí y bueno pues oye tus órdenes ah pues mira la historia que tengo pues pasó hace muchos años sí yo tenía como ¿qué serían? como ocho años cuando falleció una de mis tías ajá este y pues la casa donde vivíamos era de dos pisos sí mis hermanos y mi mamá pues íbamos abajo y mis primos y pues mis tíos vivían arriba entonces cuando falleció mi tía se oían ruidos de muebles como jalaban los muebles ok se oían pasos de zapatillas que subían las escaleras como andaban por toda la casa de allá arriba este se oían se oían llantos de niños y pues todos nos asustábamos al principio pero ya después nos fuimos acostumbrando acostumbrando y después este una de mis primas dice que veía mucha a mi tía ensangrentada en la ventana y diario era lo mismo se oían que subían las escaleras jalaban los muebles y subíamos a ver y los muebles estaban intactos luego por decir estábamos en la en la cocina cenando y se oía la voz de mi tía la risa como como se reía y mi tío el esposo de ella nos decía que nunca que no nos asustáramos que porque ella nos cuidaba que porque ella siempre fue oye y si siempre fue buena con nosotros con sus hijos y con y con nosotros y siempre o sea diario diario se oían los ruidos zapatillas inclusive cuando nos salíamos de la de la casa todos a pasearnos pues ella ella se quedaba cuidando la casa y una vez este se metieron unos ladrones y salieron diciendo que que había ahí en en nuestra casa o sea que se metieron a robar y porque los espantaron ya no robaron nada no no porque creo que se desapareció mi tía ensangrentada y nos dijeron que que por qué teníamos eso ahí que nosotros estábamos locos y mi tío les dijo pues que tenemos nosotros no tenemos nada nosotros no estamos locos y dijeron si ustedes tienen una mujer ensangrentada ustedes están locos y no y subimos y subimos a donde según ellos la vieron y no había nadie pues todo estaba normal o sea oye José pero cómo se contactaron con los ladrones pues pues es que nosotros estábamos llegando a la casa ajá eran como las 7 de la noche ok cuando íbamos llegando ajá y pues oímos este ruidos pues no de los que oíamos siempre sino otros ruidos ya humanos ¿no? así es ajá y pues cuando mi tío abrió pues salieron corriendo ellos ajá mi tía yo creo que se nos cuida por eso inclusive como le digo diario se oían esos ruidos los niños y en veces por decir nos quedábamos destapados dormidos y amanecíamos tapados y le preguntábamos a mi mamá y a mi tío que si ellos nos habían cobijado y no que ellos no se habían parado en la noche oye y esto ¿cuánto tiempo duró? eso duró pues varios años duró como como 10 años inclusive cuando como nos fuimos para Sonora a cuidar a un tío ajá bueno mi mamá se fue a cuidar a su hermano y pues nos fuimos con ella vino a vender la casa y la casa se partió se partió en dos la casa ¿cómo? sí inclusive como tengo poquito que llegué yo de Sonora la fui a ver y sí o sea la casa sigue ahí por donde la compramos ajá y sí se está partida la casa o sea se está partida en dos como si le hubieran metido una una sierra gigante vaya qué cosa y bueno esto lo recuerda tú y tu familia ¿no? sí y ya no ya no se han han tenido esas manifestaciones fíjese que sí una vez este cuando de recién llegamos a Sonora se soltó un aguacerazo pues fuerte como de los que se sueltan aquí ajá entonces mi hermano el mayor mi mamá su esposa de mi hermano el mayor y una hermanita iban venían de esto ahora sí que del súper venían en el carro y nosotros y todos los demás nos quedamos en la casa ajá y como tenemos tres pinturas de una dos de mis tías una y una de mi abuelita la tía esa que le digo que vivía con nosotros ajá desde lo la pintura de lo que era era los ojos hasta el pecho tenía pintura roja y no se mojó la pintura fue lo más raro yo no sé por qué pasó eso ajá y luego este cuando murió mi abuelito dicen que que cuando abrieron la tumba de mi abuelita para enterrar ahí mismo a mi abuelo ajá que el cuerpo de mi tía estaba como si lo hubieran enterrado un día antes que todavía estaba aguadito se sentía blandito el cuerpo que estaba totalmente entero el cuerpo no tenía no se había deshecho el cuerpo ajá y fue lo más raro que se nos hizo a toda la familia porque ya ve que un cuerpo hasta los tres meses ya no tiene solo así que nada los puros huesos si bueno a las 24 horas se deforma ya empieza a cambiar si y fue lo más raro que se nos hizo a nosotros de que el cuerpo todavía estaba intacto o sea como si lo lo hubieran enterrado un día antes o unas horas antes de que enterraran a mi abuelo ajá fue lo más raro y todos nos quedamos sorprendidos porque este y si o sea toda la familia lo vio el cuerpo abrió en la caja y dijeron miren aquí está su hermana y todos nos quedamos como que vamos hace unas cuantas horas ya tiene esa tía ya tiene 16 años de muerta y el cuerpo estaba intacto vaya vaya que cosa pues algo que no van a olvidar jamás la verdad que no vaya pues yo te agradezco mucho que nos hayas platicado eso José Luis y dejamos que siga chambeando no gracias a ustedes por por la oportunidad no al contrario cuídate mucho y un saludo para todos los amigos que están chambeando ahorita en en vigilancia vámonos con doña Catalina a Cauticlarizcal y cómo está doña Catalina buenas noches buenas noches bienvenida cómo le va ¿cómo le va? muy bien me da mucho gusto saludarle sí gracias igualmente a sus órdenes mire esto la verdad no sé ni cuántos años tenga pero el señor ya tiene que falleció como unos catorce años ¿cuál señor perdón? el señor que este firmó o sea el señor del relato que le voy a contar ah ok este esto sucedió allá en un pues en un pueblo lejano del estado de Puebla él vivía él vivía ahí en el centro del pueblo sí este ¿cómo le diré? o sea ahí vivía y en en la noche alguien le fue a tocar o sea alguien lo saludó porque ahí no se toca como acá en la ciudad sino que ahí se saluda pero esa persona que le le fue a saludar en la noche le habló en agua entonces él pensó que era algún vecino ni siquiera se dio cuenta qué hora era ni nada entonces ya él él respondió y y ese otro o sea el diablo le habló en agua y le dijo que si podía salir un ratito que quería hablar con él en en ese pueblo estaba la cancha de básquetbol y una fuente de agua él salió o sea el señor se levantó normal él le escuchó que era voz conocida él se levantó se sentaron en esa fuente ahí estuvieron platicando pues quién sabe de qué esto es que les dijo que que ya iba por él y les dijo pero quién eres y le decía no dices que tú sabes quién soy y dice mira ya ya te dejé vivir ya ya hiciste lo que has querido y dice no no sé quién eres entonces ya este le dijo bueno mira todavía no mostraba el rostro ni nada quién era simplemente le dijo mira sabes qué mira si quieres vivir todavía este te voy a dejar porque él le suplicó que lo dejara vivir porque tenía hijos chiquitos de hecho ese señor tuvo tres mujeres ahora sí se iba de pueblo en pueblo con sus mujeres entonces él le suplicó dice déjame vivir dice porque quién va a ver por mis hijos y bueno te suplicó entonces le sacó su libro el demonio y le dijo está bien te voy a dejar vivir dice pero fírmame aquí donde me entregas a toda tu familia entonces ya firmó el señor y de nuevo le vuelvo a preguntar dice quién eres quiero que me digas quién eres no le contestó o sea así le dijo tú sabes quién soy pero en eso el señor se agachó y le dio las patas que las tenía que de pollo el rostro pues seguramente que lo tenía más horrible entonces el señor o sea en el instante que se mostró el demonio ya quién era se se fumó se puede decir se desapareció el señor se fue para su casa pero desde entonces jamás anduvo así que cómo le diré ya nunca pudo salir de noche él él oscureciendo nadie lo sacaba de su casa nadie jamás volvió a salir de noche incluso o sea yo conocía al señor pero o sea yo tuve comunicación con su esposa con su con su familia vaya y y si o sea yo no lo creía me decía no pues el señor fulano no puede salir de noche el señor incluso ni ni dormía solito jamás él casi jamás se quedaba en casa ajena porque él tenía miedo a que lo dejaran solo entonces él era rara la vez que 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 se quedara solo en alguna casa ajena no él siempre en su casa y tenía que dormir pues con su esposa o con con alguien y incluso ese señor tenía le digo que él se iba de un pueblo a otro pueblo o de rancho ahora sí de rancho a rancho sí él tenía una mujer ahí en ese pueblo y tenía otra atravesando cerro y o sea monte supimos también que tenía un pues es que gato gato casero pero ese gato se iba y se venía ahora sí de una casa a otra igual que él ajá entonces ahora yo a veces me pregunto tiene demasiados hijos muchísimos digo qué pasa con sus hijos acaso sí pues como él firmó acaso sí este el demonio ahora sí se va a llevar a todos pues más que nada más que por la firma es la voluntad que ejerció el señor noves él él usted sabe que que finalmente nosotros tenemos la libertad de poder de poder elegir lo que queramos esa es una situación que nos fue conferida un don que nos fue conferido ni Dios nos obliga a hacer cosas buenas ni el diablo nos obliga a hacer cosas malas uno es el que elige y si por voluntad eligió eso pues se puede cumplir pero yo también pienso pero si sus hijos se encomiendan a Dios y pues hacen oración sabiendo porque de hecho pues todo mucha gente sabe eso claro pero recordemos que también las las peticiones de un padre o sea para con sus hijos son peticiones consanguíneas tienen mucho poder yo creo que lo mejor será que se arrepiente ese señor ajá pero ese señor ya tiene años que falleció ah ok y incluso ese señor quedó este al final quedó mudo mudo quedó ajá vaya quedó así como paralítico y al final yo me enteré que ya no hablaba ajá ajá entonces sí o sea yo pienso que que va a pasar con sus hijos pues son demasiados les digo que tuvo tres mujeres y ya sabe que antes pues era hasta que se acabara la mujer dando hijos sí sí bueno pues ese es mi mi relato y Claudia ¿cómo está? buenas noches hola buenas noches San Ramón a tus órdenes Claudia mira esta es una historia que quiero contar pasó hace cinco años fue como por agosto del que hace cinco años ajá este mira todo empieza hace nueve años murió mi esposo sí murió cuando nació mi hija entonces bueno empecé a creer no creía yo nada de esto la verdad te soy sincera pero este cuando él murió pues quería yo creer en algo ¿no? empecé a sentir como su presencia sí después de ese de todo este tiempo cuando hace cuando la historia empieza hace cinco años ajá este conocí a una persona y decidimos vivir juntos entonces empezamos a buscar una un departamento por el lado de Fuentes del Valle yo vivo aquí en Tultitlán ahorita actualmente entonces bueno pues con las prisas y la emoción de todo este encontré un departamento y hablamos con la dueña y todo desde que llegamos todo nos pareció medio raro te repito no creía yo en nada ajá entramos y las paredes estaban como manchadas de aceite las de la casa de las de la casa ajá entonces este pues es raro ¿no? porque la sala la cocina las recamas entonces este mi pareja le comentó a la dueña que si podíamos pintar la casa entonces nos dijo que de hecho estaba recién pintada que las manchas de aceite eran porque ellos habían hecho una limpia bueno pues no pasó nada ¿no? rentamos el departamento y todo bien este la mayor parte del día pues estaba yo sola tenía yo en ese entonces a mi niña de tres años entonces pues la casa muy fría yo sentía la presencia de alguien pero yo sentía que era la presencia de mi de mi difunto esposo sentía que andaba alguien detrás de mí o que me tocaban pero pues yo siempre sin miedo pensando que era él este había una recámara al fondo que esa recámara tenía una coladera y un baño y siempre olía feo ¿como a podrido? como a exactamente como a coladera como a coladera como a drenaje entonces yo le achacaba pues obviamente a drenaje ¿no? a la coladera al baño y lavaba yo todo el día todos los días lavaba con jabón así feo ¿no? este lo raro era que este yo cerraba esa recámara por precaución a mi hija porque me daba miedo que ese olor le hiciera daño entonces de repente las chapas son de esas así como no tenían modo de meter llave sino que tenían como truquito mi marido me decía mi pareja me decía el día que se te atore métele un clavo y se abre entonces yo la cerraba ¿un clavo? ajá ¿cómo? si se cierra mete una aguja un clavo y se abre y sí así pasaba entonces este lo raro es que yo cerraba esa recámara y siempre se abría entonces yo decía bueno pues siempre buscaba la lógica ay bueno pues no la cerré bien entonces empezaron a pasar cosas yo le decía ¿sabes qué? que la luz del baño se prende o se apaga si me estoy bañando se apaga ay pues siempre la lógica no pues es que este pues hay un falso y siempre buscábamos eso ¿no? la lógica entonces este una vez yo pintaba cerámica en ese entonces en la recámara de hasta el fondo pues puse trevejos puse material y todo eso estaba vacía no teníamos de hecho muchos muebles estábamos recién llegados entonces había clavos pero para esto la recámara de la última la que te digo donde estaba la coladera era la más manchada de aceite estaba pero bañada las puertas todo así horriblemente ¿no? entonces este yo busqué un clavo para fijar una de mis fachadas y ver los detalles ¿no? de así a lo lejos entonces fijé sopecé el clavo a ver si no estaba flojo y colgué mi casita cuando me di la vuelta se cayó y entonces yo me quedé así y me dijo bueno que raro ¿no? si ¿qué pasó? entonces ya cuando se cayó un clavo un cuadro pues siempre como que se descarapela un poquito la pared ¿no? no este clavo estaba y aparte era un clavo muy grande entonces lo que no se podía doblar tan fácilmente exactamente entonces era como que si alguien lo hubiera sacado bueno pues no yo no hice caso te digo la lógica como siempre ¿no? entonces una vez mi cuñada la hermana de mi difunto esposo se quiso quedar con nosotros dos noches la primera noche ella notó que la luz del baño se prendía pero como ya me había pasado pues igual me dijo oye claro es que la luz se prende no no te preocupes este siempre pasa esa fue la primera noche la segunda noche Ramón este fue lo peor ah bueno para entonces se metía un gato a mí me encantan los gatos yo amo los gatos pero ese gato me daba horror porque era un gato muy grande parecía tenía una cara como de ay no sé como explicarte como de niño no sé feo era un gato blanco con un collar pero no era tuyo no 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 yo no podía tener por mi hija porque pues el médico y que le hace daño y no sé qué y teníamos una perrita pero pues era así como que el gato es un poquito más suelta más pelo y eso ¿no? pero se metía yo cerraba todo y ese gato se metía no sé por dónde pero se paraba en el pasillo de la sala y no lo podía yo quitar lo quería espantar con la escoba y me daba miedo porque se me quedaba viendo fijamente su mirada era y yo o sea te digo veo un gato en la calle y lo abrazo y lo estoy agarrando y todo pero ese gato me daba mucho miedo entonces bueno mi cuñada le tiene fobia a los gatos ¿por qué? ¿porque lo asustaron antes? yo creo que de niña la asustaron entonces nunca me ha contado esa historia pero le dan le dan fobia se pone muy mal cuando ve un gato entonces esa noche que la segunda noche que se quedó ella yo oí un ruido en la azotehuela y pensé que el gato se estaba metiendo dije híjole que se va a poner loca esta mujer entonces me salí a la sala le digo bueno acompáñame a cerrar la cortina y me dice mi cuñada oye Claudia alguien está en la puerta y yo híjole pues que raro estábamos solas nadie nos iba a ir a ver yo me asomé y no vi nadie y pues yo seguí platicando con ella y estoy cerrando la ventana y viendo que el gato no se metiera y de repente volteé mi cuñada era muy incrédula ella no creía en nada de eso ni nada entonces cuando yo volteé ella abrazó a mi hija y no podía hablar me señalaba la puerta entonces le digo ¿qué pasó? ella estaba pálida y me señala la puerta me dice es que alguien está en la puerta entonces yo volteé no teníamos cortina porque acabamos de llegar tenía yo una sábana azul marino de cortina pero estaba el foco y se veía la sombra de una persona parada entonces este pues volteé y vi vi que estaba un hombre yo creo que de uno noventa más o menos porque pues mi pareja ella lo vio primero ah ok pero era un una silueta o era un hombre exactamente era la silueta de un hombre que de hecho porque no tocaron ni nada nada más estaba parado entonces como estábamos solas pues nos dio miedo a lo mejor alguien se quiere meter o algo entonces pues yo yo agarré bien valiente digo ¿quién? y no, no me contestaba nadie y mi cuñada pues abrazando a mi hija ¿no? y este ay pues ¿quién será? pues con el miedo y de repente levantó la cortina y no era nadie ¿cómo? pero se hacía bulto sí o sea estaba la silueta yo preguntaba ¿quién era? pero no contestaba nadie entonces cuando levanté para ver si alguien estaba para quién era más bien porque alguien estaba y cuando levanté la cortina no había nadie absolutamente como que se desvaneció la figura entonces nos dio mucho miedo y nos encerramos en la recámara cuando nos encerramos la perrita que tenía mi niña se quedó afuera nos dio mucho miedo mi hija se quedó dormida pero fue la peor noche que en mi vida he pasado créeme porque de repente se oyó que a la perra le empezaron a pegar se oía no se oían los golpes se oía como chillaba y corría por toda la casa entonces mi cuñada pues ya viene nerviosa pues mete el perro pero por toda la casa lo correteaba exactamente es que corría fíjate que esa historia fue impresionante a las personas que se la cuento nadie me cree créeme pero bueno ella que lo vivimos las dos juntas híjole fue algo espeluznante créeme que fue algo que hasta la fecha es la primera vez que me atrevo y eso fue lo más lo que más impactó del asunto si porque cuando le empezaron a pegar a la perrita cuando se oyó que la perrita lloraba ay pues nos dio mucho miedo se soltó el olor a coladera entonces digo es que huele muy feo y fue cuando realmente nos empezamos a espantar y nos metimos el teléfono y decíamos bueno y que hacemos le hablamos a la policía y le decimos que un fantasma nos espantó que no nos van a hacer caso bueno le abrimos a la perrita y se metió pero híjole con un horror se fue a esconder abajo de la cama y no se podía mover de ahí el animalito porque se ha asustado pues yo creo que se asustó pero si estaba lastimada si estaba lastimadita y luego fíjate eso no fue lo peor lo peor fue que de repente se prendió la luz del baño pero haz de cuenta que no se prendía así como como por arte de magia se oía el click el click el así como si llegas y le aprendes ya ves que soy el chiquel cuando truena el apagador así se escuchaba eso era lo peor de todo que decíamos bueno es que que hay aquí y de repente se empezó a oír como que rasguñaban las paredes y yo pensaba pues que era el gato que se quería meter pero de repente se soltó un olor horrible horrible fue cuando ya no pudimos más empezamos a rezar yo creo que que lo hicimos enojar no sé si había algún ente o algo malo ahí que empezamos a rezar y no pues se puso peor porque el departamento tenía una cortina como de negocio se empezó a soltar un aironazo pero lo raro es que afuera no se oía nada se empezó a simbrar la cortina del negocio como si alguien las angoloteara y nosotros pues ay que pasó no oíamos ningún chiflón de así ni que entrara aire o algo no eso era lo más raro no que 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 luego bueno yo tenía entendido que mi abuelito pues nos contaba que cuando se apareciera así un demonio pues le dijéramos groserías pues nosotros rezamos le dijimos groserías y nada fue lo peor lo peor que que se puso más agresivo ajá se veía por debajo de la puerta y de verdad yo sé que esto es increíble pero por debajo de la puerta se veía que algo algo pasaba se veía la sombra de algo que alguien caminara no se veía ni la silueta simplemente como cuando por debajo de la rendija de una puerta se ve que alguien pasó una sombra de algo no sé que era porque hasta la fecha créeme que jamás yo viví un mes y no lo terminé de vivir porque yo me tuve que salir fue espeluznante lo que vivimos ahí fue horrible después pues nos pasamos en vela a la noche yo pues yo siempre he creído que mi esposo nos protege al igual que Diosito entonces mi cuñada y yo lo empezamos a llamar y yo yo siempre he creído que cuando él está con nosotros huele a flores como a nardos exacto cuando él murió pues todo el velatorio lo llenaron de flores y así huele esa es mi creencia yo no sé si sea o no sea mira se dice que cuando se acerca un ser de luz un ser bueno huele a dulce bueno es un olor dulce a flores ajá a nardos huele huele bonito huele aparte se siente un olor equilibrado exactamente entonces cuando nosotros lo empezamos a llamar bueno mi cuñada decía es que no creo que mi hermano nos esté haciendo esto lo empezamos a llamar y no no me lo vas a creer pues empezó a calmar a calmar todo yo no sé qué pasó cómo o qué fue lo que hizo si en verdad él vino o no vino pero se calmó se calmó todo obviamente yo ese día en la mañana salí huyendo y ya nada más regresamos por mis cosas y no volví a regresar al departamento jamás porque créeme que o sea el mes que yo viví pues yo no pensé que hubiera algo malo la verdad yo a todos le atribuía que él estaba conmigo de repente yo sentía que alguien me tocaba pero yo pensaba que era él o se me perdían las cosas de repente volteaba y ya estaba en otro lugar algo muy chistoso no ah pero fíjate que bueno una esencia un alma un espíritu una persona no tiene capacidad de mover cosas generalmente exactamente pero como como yo necesitaba creer en algo pues igual era eso no lo más raro es que te digo que cuando yo cerraba esa puerta la es que era precisamente en esa recámara todo todo o sea toda la casa estaba llena de aceite pero la que más aceite tenía aparte entrabas y se sentía frío yo le atribuía que no le daba el sol es que te digo cuando uno no cree pues siempre buscas la lógica o es el sol o es el aire o es el frío entonces este lo más raro es que te digo y en mi cara yo luego de repente estaba lavando el piso y se abría la puerta sola entonces yo decía ay estoy loca me estoy volviendo loca ¿qué me pasa? o de repente me estaba yo bañando y la puerta del baño se abría mi hija no alcanzaba pues tenía 3 años y pues no alcanzaba el picaporte entonces todo eso que me pasó yo al principio se lo atribuía a mi esposo después de esa noche fue híjole no lo peor que pude haber vivido porque no sé era la presencia de algo algo estaba ahí porque aparte era un miedo que invadía nuestros cuerpos el de mi cuñada y el mío porque era un frío pero como si estuvieras en el hielo después de que de que nos encerramos ya no pudimos salir de la recámara nos dio mucho miedo ajá claro nos encerramos y era un miedo como si estuvieras viendo una película de terror ¿y qué empezaba contigo? mi hija mi cuñada y yo estábamos solas nada más las 3 mi hija obviamente pues se durmió como que pues no sé si pues era una nenita ¿no? la paz de los niños siempre pues Diosito los protege tanto que que no ni siquiera se percató de nada no 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 se dio cuenta de nada el miedo fue de hecho cuando nosotros estábamos en el pánico mi cuñada decía no te preocupes dentro de unos años de esto nos vamos a reír y lo vamos a contar como una anécdota pero mientras híjole fue el miedo tan tan ay no es que ni siquiera sé cómo explicártelo no fue un claro debe ser un impacto muy fuerte y lo más extraño es de que pues dices ay eso no existe claro y cuando lo platicas dices no sabes que te fumaste ¿no? exactamente no y aparte dices ¿cómo cómo me lo van a creer si yo no creí cuando a mí me contaron algo ¿cómo me van a creer ahora? claro es algo que dices híjole no no te creo esto no puedo haberte pasado no pudo haber sido cierto pero de verdad te lo juro que y fue en el de fue aquí un fuente del valle de hecho este pues yo no sé si lo volvieron a rentar no sé no te lo juro que debe seguir sucediendo ahí algo porque digo todo como decíamos hace un rato tiene un fundamento de que exista exactamente y aparte pues lo que nos cayó de extraño fue pues el aceite la manera en la que limpiaron la casa ¿no? porque la dueña nos comentaba que pues era nos dijo cuando dijimos el aceite nos dijo es que limpiamos por los malos espíritus pero lo tomamos así como pues ah pues bien hicieron la casa algo así parecido la verdad es que no le tomamos importancia la menor importancia así de entonces no creo que haya algo malo pero en sí en sí pues sí sí nos cayó de extraño todo todo ese suceso ¿no? que fue algo muy pues muy terrorista para mí fue así no pero por supuesto para ti para cualquier persona oye ¿cuánto hace cuánto tiempo pasó esto? hace cinco años ok nunca la vas a olvidar Claudia claro que no jamás muy interesante no hombre es que de verdad que sí y de hecho me siguieron me siguen pasando cosas pero bueno ya ya como que la sobrellevo ya lo que me ha seguido pasando es así como que nada que ver con eso ajá pero digo yo creo que eso es percepción ya natural tuya pues pues sí yo creo que sí ¿verdad? yo creo que sí Claudia y y pero esto no te marcó tu vida para que tengas miedo sino o para creer o más acerca de esto pues sí me dio más miedo porque de hecho yo no no era así muy ay no siempre le he tenido respeto yo sé que existe lo malo y existe lo bueno ¿no? ajá principalmente siempre he respetado pero nunca fui del lado de ay sí sí creo pero después de eso sí créeme que de hecho sí sí me volví muy miedosa muy insegura claro sobre todo todo me da miedo hasta mi propia sombra Claudia pues qué gusto ¿cómo estás Aira? buenas noches buenas noches estoy para servirte ok lo que pasa es que yo quería platicarle de hace como en el 2002 sí se me aparecía una cosa no supe nunca qué era fui a la iglesia y no me supieron decir qué era nadie me supo decir nada y pues todos estábamos nada más suponiendo suponíamos que era llegué a pensar que era un extraterrestre o algo así ¿por qué oye? porque porque la primera vez que lo vi fue en el 2002 mis primos habían llegado desde Hueco y entonces pues como no cabíamos en la casa yo me tocó dormir en la sala y solamente volteé el sillón al lado contrario de la pared y entonces pues para no caerme y entonces estaba acostada y entonces yo no podía dormirme y luego no había que pensar nada más estaba yo pensando y verdad pero no nada malo para sugestionarme o algo era otra cosa que me alcanzo oye Zaira pero solamente tú te percatabas de esto o alguien más en casa pues la primera vez solamente yo me di cuenta y a las demás veces una amiga mía estuvo conmigo mi familia o sea si se dieron cuenta a vaya gente porque se sentía frío y cuando yo lo miraba como que apestaba había una apeste fea como a coladera no, 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 como drenaje algo así y entonces este la primera vez estaba yo acostada ahí en el sillón y luego me enderecé porque yo iba a ir a tomar agua porque pues tenía sed y no me hallaba porque ya quería dormirme pero no me hallaba y entonces este me enderecé y vi que como la silueta de un niño pero no era un niño porque avanzaba muy despacio y sabe cuando uno camina se ve como que sube y baja pero donde va caminando verdad pero esa cosa venía como flotando no sé pero si tenía sus pies yo vi la silueta de sus pies esto dentro de tu habitación yo estaba dormida en la sala y esa cosa venía del cuarto de donde estaban dormidos los demás venía y entonces yo pensé que era mi primo pero después sentí un miedo horrible y los pelitos de aquello de la nuca se me pararon y como el corazón se quería salir me sentía feo y entonces yo supe que no era él porque pues pues no tenía por qué tener miedo y entonces empecé a gritarle a mi mamá y mi mamá me dijo ya duérmete estás loca es tu primo y entonces esa cosa se aproximó hacia mí y entonces yo me acosté y me tapé hasta arriba y luego entonces cuando acordé me tapé tan titititita nada más para ver si ya estaría ido esa cosa y estaba en el frente de mí y este oye se oye un niño si aquí está mi bebé nada más que yo pensaba que me estaban espantando no hay que anda anda necio quien sabe que quiere yo creo que quiere contar un relato yo creo este y luego qué pasó y luego qué pasó y luego pues lo vi y se apoyó del sillón y entonces fue cuando vi que nada más tenía dos dedos dos dedos sí entonces me asusté tanto y yo creo que me desmayé porque ya no supe nada y entonces las próximas veces lo vi como unas siete veces yo creo lo vi con con la luz que como si dice cuando sale de la tele la luz y se ve lo que hay alrededor lo vi que estaba parado enseguida de mí y entonces empezó a hablar de mi mamá y pues no me hizo caso me dijo que estaba loca porque yo soy mentirosa a veces que no me conviene pero o sea para qué mentir en algo que no pues eres una mentirosa sincera ya sé pues para qué decir que no si sí es todos ¿no? ¿mande? todos en alguna forma somos a veces pues sí exageramos la nota a veces pues sí pero ay no a veces para andar exagerando ya cuando paso de verdad no nos creen ajá y entonces este esta la después lo vi que fue yo creo la vez que se me acercó más y hoy no me sentía que me estaba muriendo fue una vez que se fue la luz ajá y entonces mi mamá me había regañado porque yo me peleé con mi hermano estábamos discutiendo ya sabes hermanos siempre nos peleamos cualquier cosa y entonces este me enojé y me fui a la cuarta de las dos camas en la cuarta hay dos camas y nada más sobra un pasillito delgadito en medio de las dos camas y entonces yo estaba acostada en la cama y luego empecé a sentir miedo y me senté y entonces este que veo en medio de las camas salió la cabeza de ese mono y como era era pues solamente veo la silueta es como un mono gris no sé si se acuerdan que en un canal de niños en Nickelodeon había un monito un monito anaranjado creo que sí que era un un monito nada más anaranjado que andaba y era la silueta de un niño bueno hágale cuenta así pero en gris y ay no es horrible porque yo pensé que era de imaginación algo así pero ya verlo tan detallado que nada más tenía dos dedos y que solamente o sea si se le miraban sus ojos y todo pero como hueco nada más y pues me sentía feo y luego nadie me creía y luego a dar cuenta que esa cosa salió de medio de las camas y entonces yo no podía gritar yo no puedo gritar nunca se me entrinca la quijada como que el miedo no sé se paraliza o no sé no entiendo y entonces no podía gritar pero mi voz si sale de mi boca pero mi boca no se abre y entonces yo estaba bien asustada y luego supe que era real porque esa cosa se subía a la cama subió sus dos manos y luego entonces venía hacia mí y pues yo supe que era real porque en la cama se sumía o sea se iba hacia abajo en la cama y yo pensaba no eres de verdad no eres de verdad vete y entonces yo estaba bien asustada y entonces cuando esa cosa yo ya andaba yo ya estaba arrinconada ahí en la mera esquina de la cama y este contra la pared y me asusté tanto y mi mamá me escuchó y veo como ya lo miraba de diario mi mamá le dijo a mis tíos que fueran a ver dijo ándale este mugroso mono ya asustó a mi hija otra vez y luego llegaron todos al cuarto y haga de cuenta como si fuera una garra que jalamos o sea así rápido se metió debajo de la cama y entonces yo le decía a mi tío ahí está abajo de la cama y mi tío levantó las camas y checó y todo y en el cuarto había mucho frío mi mamá yo no lo sentía en ese momento pero mi mamá dijo que había frío en el cuarto y entonces este mi tío diciéndole maldiciones porque dicen que con eso se van pero aunque no lo vieron ellos lo sentían sí ellos lo sentían y entonces mi tío le decía maldiciones y levantó las camas y me dijo mono ¿por qué no me sales a mí? y le decía y viene enojado y entonces este nunca 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 vieron nada nunca encontraron nada abajo de las camas y entonces después la segunda vez yo estaba con mi amiga en la galería entonces ella se metió al baño entonces me vi sola y yo me quise yo me quise meter entonces cuando yo iba caminando hacia adentro por el pasillo que estaba oscuro sentí frío y miedo y luego volteo y está esa cosa ahí y me decía que fuera con sus manos me decía que fuera con él entonces me dio tanto miedo y yo seguía caminando despacio pero como del cuarto de la puerta salía un rayito de luz yo mejor me pegué tanto a la pared y luego ese mono nunca nunca llegó a la luz antes de tocar la luz se quedó parado y entonces a mí me llamaba la atención eso que no se fue hacia la luz o sea estaba parado ahí nada más ya no pudo seguir porque había luz y yo lo quería ver yo estaba esperando que pasara por ahí y entonces este mi amiga me escuchó porque como le digo como nomás me sale la voz este mi amiga me jaló dice que yo estaba dura y que estaba yo yo estaba llorando de la impotencia no poder moverme no poder gritar no poder nada y entonces estaba bien asustada y luego me abrazó y empecé a llorar como si me hubieran golpeado bien fuerte porque pues la impresión de verlo tan cerca y todo eso luego mi mamá ya fue y luego el otro día de esa vez fuimos a la iglesia y entonces el padre mi mamá regañó al padre porque le dijo que que estaba esperando dijo que estaba esperando que se la lleve o que y dijo esos son este espíritus que nomás andan viendo alguien débil para para verdad para estar ahí nomás y molestando y entonces me dijo el padre me dio agua bendita y habló conmigo y me dijo porque pues yo era mal portada antes y mi mamá dice que por eso que porque me portaba mal me pasaba eso y entonces pues yo nunca le creía yo trataba de no pensar cosas malas y portarme bien para que esa cosa se fuera pero este como que ahora lo seguía viendo hasta de embarazada también lo vi bueno muchas veces cuando una mujer está esperando un bebé a veces se vuelve más sensible ok porque ay no fueron otras veces que lo vi fue esa vez y luego cuando un día antes de mi cumpleaños yo estaba ahí acostada en el sillón y luego entonces yo escuché ruido en la cocina y me asomé y estaba ahí en la cocina esa cosa y se miraba la silueta él estaba donde había luz en la cocina pero en una esquina estaba oscuro y entonces yo lo vi y entonces le dije a mi mamá y luego mi mamá me dijo me puso a rezar siempre me puso a rezar y me decía que pensaba en otra cosa pero entonces fíjese fuimos a la iglesia como un un jueves y entonces el lunes tenía un evento creo el padre y falleció y entonces mi abuela piensa que fue por eso porque nunca pedí ayuda y cuando fui a pedirla pasó eso no sé si tenga algo que ver pero es que fue tan rápido o sea yo nomás fui y luego pasó eso con el padre falleció oye hoy en día no lo has visto no no ni me acuerdo hace cuánto tiempo no lo ves cuando tenía ahorita mi bebé tiene cinco meses yo vi esa cosa cuando yo tenía como unos dos meses de embarazo tú vivías en ese mismo lugar sí lo vi ahí ok él se presentó de un día para otro sin sin motivo alguno sí bueno mi mamá dice que me portaba mal pero yo nunca practiqué así un juego o algo una vez pues yo decía que yo tenía una estrella este que me compré en Linares una vez que fuimos de vacaciones una estrella de cinco picos que es el tetragramatón tenía todo grabado todas las letras y todo los signos y los números y entonces yo esa estrella me la llevaba a la secundaria ¿y para qué lo compraste? pues yo la compré porque me gustó nada más de verla y luego como yo cuando tenía esa edad andaba eso de los dark me vestía de negro y así andaba medio locochona pero pues son modas que pasan ¿verdad? yo nada más lo tomaba como una moda no como otra cosa y entonces una vez yo pedí un deseo yo pedí y estaba en la secundaria estaba en primero y entonces yo pedí un deseo que una orca me caía bien gorda y entonces este de repente al otro día llegó acusándome de que yo la había embrujado porque yo había jugado con ella en el cuadernizador se rompió una ventana yo agarré un vidrio y le dije me corté sin querer y le dije mira esa sangre es la que tú vas a derramar y no sé tantas tardesas que le dije porque ella era realmente muy débil y de volada se quería todo y entonces una vez le dije mira la vieja que vaya se va a caer y la señora se cayó pero pues fue yo digo que fue coincidencia y entonces ella me decía bruja y de bruja no me bajaba y entonces esa vez que yo le dije eso un día saliendo de la escuela y el otro día llegó con su mamá y así toda flacuchenta como los dos días porque el otro día me acuerdo que no fue y luego los huecos empezaron ah que huerca bruja que que le hiciste y pues yo no le hice nada pues solo era jugando y entonces yo dije fueron tantas conciencias que yo pensé que a lo mejor de verdad la estrella estaba haciendo algo y entonces yo pedí que la huerca se le pasaran muchas cosas y entonces cada vez que yo pedía algo yo la mordía esa estrella y entonces yo y mi mamá había comentado una vez y entonces la huerca fue a la secundaria y dijo que le habían pasado que le habían atropellado y que me había visto a mí con una niña que yo tenía que era igual a quien lo quería y entonces y dijo tantas cosas y que le salió sangre de la mano y que no sé qué y que estaba tirada y que no sé qué tanto y luego me dijeron que le hablaba a mi mamá y luego ¿sabe qué? me corrieron de la secundaria por eso ¿cómo? ¿te corrieron de la secundaria? sí me corrieron bueno aparte porque ya había hecho varias cosillas que nunca me recogía el pelo y que siempre andaba pintada y todo eso a ver porque no te recogías el pelo porque andabas siempre pintada y por huerquilla bruja sí es que me dio tanto coraje porque pues me portaba mal y todo y justamente por algo que yo no hice o sea yo no hice esto yo no me considero que yo sea una bruja ni que haya hecho eso por esa tontería me corrieron y mi mamá y mi abuela fueron bien enojadas ¿y cómo la van a correr? son tonterías de huercas ¿cómo va a creer que la embrujó y todo eso? y la huerca bien así como débil como se sentía mal y haciendo pucheros y llorando y la mamá de ella bien enojada conmigo me miraba como con miedo y pues ni modo me corrieron de la escuela le hubieras hecho buh ¿sabes lo que pasa? ya sé que se paran corriendo ¿sabes lo que pasa Zaira? ¿sabes cuál es el elemento esencial de la magia y de la brujería? es el deseo intrínseco de querer que un hecho se realice entonces cuando tú deseabas algo malo pues lo estabas proyectando y entonces con razón Jesús el maestro Jesús decía donde tienes tu mente tienes tu tesoro y ten cuidado con lo que piensas porque se puede hacer realidad entonces ese es el elemento esencial de la brujería yo no estoy diciendo que estabas haciendo brujería o no sino que estabas proyectando un mal deseo entonces si puede dar efectos tú creíste haber jugado a la bruja y espantado a tus compañeras y dijiste no, no puede ser pero sin embargo sucedieron varias cosas entonces fíjate que eso eso es eso es no digo no estoy culpando pero ni te estoy asegurando que tú hayas hecho si has sido culpable de todo lo que sucede no en algunos momentos podría haber sido una una concurrencia de eventos pero en otras pudo haber sido que atraías tu cosas pero en fin esto pudo haber sido uno de los motivos porque empezaron a manifestarse en tu casa este 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 ser si este de hecho yo creo que fue eso también porque mi tío se enojó y me tiró la esa esa estrella me la tiró arriba del techo ahora esa estrella tú la usabas con el pico para arriba o para abajo estaba hacia abajo el pico no así se así es para hacer cosas negativas y ese es que así venía pues si pero ese ese tetragramatón es uno de los símbolos más grandes que los magos de la antigüedad usaban para protección y para hacer cosas malas algunos lo utilizan con el pico para abajo eso también pudo haber sido un motivo lo importante es que hoy en día ya no se ha aparecido lo importante es que pues eso quedó nada más como una horrible pesadilla para ti Zaira si este pero yo me quedé con la duda nunca supe que fue eso porque pensé que era un marciano pensé que era un duende llegué a pensar también pero tanto miedo que me transmitía al momento de aparecerse que yo pensé que era otra cosa más y luego la reacción del padre como reaccionó muy exaltado y luego enojado le hablaba a mi mamá que por qué permitía eso que por qué me dejaba sola y le prohibió dormir yo con la luz apagada que nunca durmiera y rociamos agua bendita en toda la casa y dejó de aparecerse como medio mes yo creo y después otra vez como que fue solamente el susto y se fue el mono ese y luego de rato regresó no sé qué haya sido usted que cree que fue si fue algo que atrajo esa estrella porque me imagino que como que se debe haber enojado esa cosa eso porque pues me corrieron de la escuela y luego mi tío le explicamos que me habían corrido por la culpa de la estrella o sea porque decían que era bruja y él se enojó mucho y me la tiró al techo de la casa ajá ya nunca más la recogieron ¿verdad? no ya no pues hasta ahorita no pues andando arriba poniendo los foquitos de navidad y todo eso y no la he visto ya no o que llueva que se caiga con el agua no me imagino que todavía sigue arriba o si no los gatos se la llevaron o algo imagínate es un gato un gato este ya sé porque andan andan mucho este pues pasó hace mucho tiempo y pues muchas veces que llovió y todo eso a lo mejor se cayó o algo no sé muy bien yo creo que lo que fue Zaira esto no hay una verdad absoluta pero lo que creo que fue por varias causas uno por el olor los seres oscuros no pueden cambiar su olor ni su vibración otra te infundía miedo mucho miedo o sea no es lo mismo que veamos algo extraño y que nos impresionemos a que nos impresionemos y también tengamos miedo son dos cosas distintas tres dime en esos tiempos que se andaba apareciendo se aumentaron las las peleas en tu casa tal vez enfermedades estaban muy continuas por ahí no sé hoy del estómago alguno mañana de la garganta otro en fin las amistades se te alejaron te iba mal sí bueno en la escuela me iba muy mal porque de hecho me corrieron de esa escuela entonces a la semana fui a otra secundaria y me fue muy mal o sea todos me echaban como mal la vibra me tuvieron que sacar duré un mes ahí nada más y pues mi papá decía que era porque la escuela esa era muy todos los huercos malandrines y malos iban ahí pero pues y luego yo enflaqué bastante en ese tiempo enflaqué mucho y entonces este yo me imagino que la mejor edad se debió a eso ¿no te dolía mucho la cabeza? bueno muy seguido la cabeza sí me daba como yo le decía ¿cómo se llama eso que duele mucho la cabeza? migraña sí yo le decía a mi mamá que tenía migraña entonces a veces me daban pastillas o algo una vez fui al hospital porque me dolió mucho la cabeza y este y me dieron me inyectaron algo y ya se me calmó pero si este ahora que lo mencionas si este si una que otra vez me enfermé y mis amigos ya no me hablaban y ni nada o sea ya nadie me quería hablar una porque me tenía el miedo y la otra pues por quien sabe mis amigos ya no me hablaban ni nada no me vayas a embrujar ya sé me tienen miedo no le hables a la huerquilla bruja porque te embruja no yo creo que eso ya pasó y yo creo que hay que iniciar una nueva vida echarle muchas ganas ahora tienes una super batería que se llama bebé sí entonces hay que echarle muchas ganas también los bebés alejan cosas malas por su luz por su inocencia por su fuerza ellos tienen una protección divina tienen una protección de la naturaleza y lo alejan cosas aunque a veces si les lleguen a acercar no les van a hacer daño porque no pueden hacerles daño a veces ellos los perciben ellos lo sienten por eso se ponen de malas se ponen a llorar algunas ocasiones pero no les pueden hacer nada yo creo que fue un espíritu oscuro bueno un malo yo les llamo traviesos fue un travieso que andaba ahí la última vez que lo vi que estaba embarazada este estaba yo sola sola en mi cuarto y estaba dormida entonces este sentí miedo me desperté y luego yo siempre me tapaba la panza con almohadas o con lo que fuera porque yo me imaginaba que esa cosa no quería hacer daño al bebé o algo no y entonces digo aunque quiera no puede pues sí pero después yo no sabía y después del miedo y nada más sentía el bebé que se andaba muy bien pues donde yo sentía miedo se lo transmitía y entonces me hablaron una voz de hombre me dijo hey es que en esta casa en una otra donde miraba el mono a mi tío jugó la ouija y luego lo golpearon en el baño y a mi tía vio un niño y vio sentía sombras y todo eso y entonces yo digo que en esta casa yo escuché eso pues porque de verdad en la casa ya había malas vibras y luego la novia de mi tío también miró un niño que se metió a ese cuarto y entonces yo digo que esta casa es la que está así y entonces pero como me tocó una suertecita para ver y sentir esas cosas y estando embarazada y no estando tan bien y este como había una parte de aquí de Nuevo Laredo por donde está la Carta Blanca que yo pasaba por ahí y sentía miedo y entonces una vez mi mamá le dije a mi mamá y mi mamá me dijo que ahí se había se había muerto una muchacha creo que chocó un camión y se murió allí y entonces pues yo sentía miedo y yo nunca yo no supe del accidente de esa ni nada es que también tienes cierta sensibilidad esa ira ocioso pero normal